Un saludo gente, estamos en Fortnite, es habla del mundo y como podéis ver estamos con la brocheta de vapor, la lanza que tenemos ahora mismo disponible en los objetos semanales Vemos que pertenece al conjunto Steampunk y nos la describen como una lanza que emplea ataques con impulso a larga distancia Con una velocidad de ataque ligeramente inferior a la media, aunque el daño y el impacto son elevados Como ataque fuerte tiene por lo alto y nos lo describe como un ataque fuerte de dos golpes que inflige daño y empuje significativos La tenemos a nivel 40, a poder 106, la hemos subido por obsidiana, vemos que nos danos de PS de 29.900, tenemos un daño de 9.900 Una probabilidad de golpe crítico de 41.5%, un daño de golpe crítico de 140%, una velocidad de ataque de 0.67 segundos, una vida de audio de 375 y un impacto de 1.259 Ya sabéis que todas las estadísticas se ven aceptadas por las ventajas y las rarezas entre las mismas Pues vamos ya con sus ventajas, en este caso tenemos daño crítico, tenemos impacto, tenemos daño elemental físico, tenemos índice de crítico Y tenemos eficiencia de energía y ataques fuertes, la sexta ventaja de la pasiva nos dice que al eliminar un enemigo se crea una nube de vapor que causa daño Solo puede ocurrir una vez cada 5 segundos, nos dice que causa daño, pero no sabemos si es el propio daño que hace nuestra armita o no Ya que no nos pone ese porcentaje, así que bueno, lo probaremos en partida, veremos si ese daño pues es significativo o merece la pena esta ventaja Ya que yo es la primera vez que la uso, ya tengo un agua daña que también nos la trae, pero no la he subido aún Pues esperando a que viniese una guaranita mejor del evento anterior, como el evento anterior ya ha acabado, pues la subiremos en cuanto pueda Así que bueno, tenemos mucha variedad de ventajas para poder ponerle, nos deja la opción de ponerla full daño Podemos poner todas las ventajitas con daño, incluido el daño físico que tenemos por aquí O podemos ponerla pues también con doble daño crítico, poniendo aquí daño crítico tendríamos doble daño crítico arriba y abajo Y un índice de crítico, o podríamos ponerle doble índice de crítico, que tampoco iría mal Y también tenemos la opción de ponerle pues doble velocidad de ataque para potenciar esa velocidad que tiene la armita Que la verdad, que aunque nos la describen como un arma lenta comparada con las demás, viendo las estadísticas, no lo parece tanto Así que bueno, habrá que probarla en partida para ver como se mueve, igual se mueve como las lanzas clásicas O igual se mueve pues como tenemos por aquí, pues nuestra lanzarote, ¿no? Que ya sabéis que es puntiaguda, pega así de frente, es diferente al resto de las lanzitas Y no sabemos, yo no aún no he probado, no sé cómo funcionará pues nuestra brocheta de vapor Así que bueno, la voy a probar en partida, vamos a verla con estas ventajas que son las que han venido Y luego después de la partida pues comentamos que ventajas le deberíamos poner O cuáles creo yo que deberían ser las más importantes a la hora de utilizarla Convivientes de fabricación nos pide 25 tablones, 36 de cordel paliducho, una batería activa y 11 de mena de obsidiana Pues ya estamos en partida, estamos en un reparo-refugio de nivel 100 Vamos a defender aquí pues el refugio Y bueno, vamos a probar nuestra brochecita, es muy similar a la lanzarote Los golpeos que tiene, hace un golpeo lento, 3 rápidos y luego otro lento Luego para volver a empezar pues vuelve a hacer otro lento, 3 rápidos y otro lento Así que bueno, esa es la mecánica más o menos que tenemos que utilizar Vamos a tirar esto por aquí, el ataque fuerte sería este Que ya veis que golpea y pilla bastante rango y la verdad es que está bastante bien Y oye, hay demasiada bombardera compañeros Voy a intentar ajustar cuentas con ellas con nuestra lancita Pero bueno, hay que decir que la lanza estamos dando bastantes críticos Tal y como la llevamos funciona bastante bien El impacto les corta un poquito pues el rollo a los cascarillas Así que no le viene del todo mal Aunque bueno, como ya tiene bastante de base Pues quizá esa ventaja la podríamos usar para otra cosita Así que bueno, vamos a eliminar a estos ¿Por qué los compis han hecho esto aquí? Que alguien me lo explique Si pueden no llegar los cáscaras, ¿por qué hacer que puedan llegar? Vale, vamos a tapar esto Que lo han roto las bombarderas Y no les vamos a dar pues este camino adicional a los cascarillas Bueno, los chiquitos, si hacen el salto Pues bueno, irán para allí, perfecto Lo que tenía que hacer es picar esto directamente Y dejarse de bromas Y así pues que vayan a la zona que tienen que Oye, ¿puedes avanzarte cascarilla? Ahí está Vale, ya ha muerto Y lo de la bomba de humo Lo de la bomba de humo me parece que funciona bastante bien Es cada 5 segundos Que es lo malo que tienen estas ventajitas del evento steampunk Que tienen ese tiempo de enfriamiento Entonces pues bueno, tienes que calcular un poco Cuando usar la lanza Ahí dejamos el humo Si nos metemos dentro vais a ver el dañito, ¿ves? Ese dañito que es Todo está sufriendo estos señores O sea que es una ventaja pasiva que para mí funciona súper bien Sobre todo contra grupos así grandotes Que vengan defensas así de muchos cascarachicos Y cosas así Creo que puede funcionar pues espectacular Así que bueno, nosotros vamos a seguir dándole usito Es que para eliminar a los chiquitos Es una lanza que va súper bien Voy a tirar esto por aquí Aunque no me haga falta curarme Pero así también les vamos haciendo daño Pues a estos señores pesados que vienen por acá Vale, vamos a pegarle aquí a este señor Fuera de su escudo, perfecto Y vamos a ocuparnos de estos Ahora miro por el otro lado porque veo que está el mini jefe por allí Vamos a quitar esa bombardera Y vamos a saludar al señor mini jefe Que se ha colado Se ha colado Cosas como son El gordito se había colado Uy, bueno, ya lo hemos matado Perfecto Puedo estar muy tocado por los compañeritos Así que oye, por nosotros Perfecto Vale, compañero Salís ahí del Podéis salir del socavón Compañero Vale Venga, va, pues seguimos Esto lo hice yo así Igual después hay un poquillo Incordio para los combis Que les salgan un agujero Depende del suelo Pero bueno, yo creo que es la forma más Eficiente de afrontar Esta defensita Ya que solo podían venir por esta rampa Así que bueno Voy a ocuparme de las bombarderas Que parece que son lo más pesado El asma cuando golpeamos Se me hace un poquito más lenta Bueno, es más lenta, ¿no? Pero digamos que se nota bastante Lo lento que golpea Comparado con la alzarote La alzarote es como más incisiva Y esta es como un poquito más De contundencia, ¿no? Como que le metemos ahí Pues Vamos a darle por nosotros un tajito Y le quitamos algo de vida Porque si no Nos va a atormentar Este caballero Eh, a ver, señor Vamos a ver si Por velocidad A ver que no tengo mucha movilidad Con esta Con esta ninja Así que tenemos que adaptarnos ¿De verdad no has muerto con eso? ¿Y mi Suri que no te atraviesa en el escudito? Pues nada Pues voy a pasar de ti, señor Antidisturbios Me voy a ir para arriba Y lo que voy a hacer Es tirar aquí Mi torretita Para que vaya limpiando Malditas bombarderas, tío Voy a ir ya por ellas Que si no Aquí una vomita de humo Estos Disturbios Son muy molestos Para mi ninja Os digo que no le he puesto Nada de movilidad extra Y se nota bastante A la hora de enfrentarte a ellos Así que bueno Cuando vamos contra la pared Se nota ahí la La contundencia De nuestra árbitra Vale, pues ya tenemos A este picoteado Tenemos a este también Luego la comparamos Con la lazarote Con las demás lanzas Es un poco Bueno, las pondré por poner Pero es un poco Inútil Ya que funcionan Totalmente diferente Y no tienen nada que ver Unas con otras Son lanzas las dos Pero bueno Una ya sabéis que van lateralmente Y estas pues son Para ser más Incisivas Hacer frente Pero bueno El carrito Que hemos hecho hoy ¿No? Madre mía Pues aquí estamos con mis lanzas Vamos a comprar la brocheta de vapor Con las demás lancitas Que tenemos subidas A más de nivel 40 Pero bueno Sobre todo Centrándonos en la lanzarote Ya que es la única Que tiene un funcionamiento similar Digamos que su golpeo Es en línea recta Hacia delante Y no de izquierda a derecha Como golpean las demás lancitas No sabemos que harán en un futuro Si meterán lanzas Más de este estilo O volverán a meter Alguna lanza Del estilo anterior Pero bueno En principio Estas son las dos Que tenemos Así que bueno Vamos a compararlas un poco Vamos a ver sus ventajas Ya que solo tenemos Realmente un arma Con la que poder compararla Pues vamos a verlas Un poquito en detalle Vemos que las dos Tienen índice de crítico Y daño crítico La lanzarote Pues la tenemos Con velocidad de ataque Y daño Y sin embargo Pues la brocheta La tenemos con impacto Y con eficiencia de ataques fuertes La ventaja pasiva De la brocheta Me ha gustado mucho La ventaja pasiva De la lanzarote Tampoco va nada mal Ya que vamos Cada vez que golpeamos enemigo Pues vamos adquiriendo armadura Así que oye Está bastante guay también Pero oye La del humito Pues me parece que funciona Y que funciona bastante bien Bueno Pues vamos a ver ya sus números Vemos que en daño Tienen un daño muy similar Hay que tener en cuenta Que tenemos una ventaja En la lanzarote Ocupada con daño Con lo cual eso es lo que hace Que la iguale O incluso que la supere un poquito Luego vemos la probabilidad De golpe crítico Las dos tienen índice de crítico Y sin embargo Vemos que de base La lanzarote Pues ya viene con algo más De índice de crítico Y por eso se nos quedan 46,5 Y la brocheta Pues se queda en 41,5 Luego lo que destacamos La velocidad de ataque Hay que decir Que se nota bastante La velocidad de golpeo De la lanzarote Es mucho más rápida Y la verdad es que Oye Da gusto utilizarla Y vemos que lo que más destaca La brocheta de vapor Pues sería que ese impacto Teniendo en cuenta Que también lo tenemos potenciado Con una de las ventajitas Pero aún así Yo creo que quedaría Superior en que le quitemos Esa ventajita Vamos, creo no Es así Y bueno Dicho esto Voy a poneros las demás lanzas Así de rapidez Simplemente Ya os digo Funcionan de una manera diferente Así que Es un poquito absurdo Pues poneros a comparar Sus velocidades Y todo eso Ya que funcionan Es diferente Y lo que es lento Para la brocheta Y la lanzarote Para las otras Sería súper rápido Así que bueno Aquí os las pongo De rapidez Y os pongo aquí La colmilla Al final Perfecto Y ahora vamos a echarle Un ojito Pues a las ventajas De la brocheta Y decir lo que yo creo Después de haberla usado Hay que decir Que solo la he usado En una partida Así que tampoco Esperad Que se ha bugueado Ahí un poquito Ahí está Decir que solo la he usado En una partida Entonces tampoco Son incursiones definitivas Pero en principio Lo que yo La pondría Tendría dos opciones La pondría full de daño Ya que nos da esa opción Creo que puede ser algo Que funcione bastante bien Y que vamos a potenciarla Bastante Y si no Pues meterle doble dañito Por aquí Y luego meterle Pues velocidad de ataque Doble Esto yo creo que sería La combinación Que más me gustaría a mí Probar Para ver que tal funciona Pero si no Si no queréis arriesgar A meterle doble velocidad de ataque Y que tampoco se note en exceso Pues le podemos poner tres de daño Y luego dejar una Pues de Una de velocidad de ataque Que sería esta de aquí Y luego las otras tres de daño Junto al propio daño Que hace el daño elemental físico Pues intentar potenciarla Por ahí No creo que sea necesario Potenciar la eficiencia De ataques fuertes Ya que tenemos pues héroes Que nos lo pueden hacer Y el impacto Pues tampoco creo que sea tan relevante Como para gastar una ventaja En él Y luego pues ya os digo Lo que más destaca para mí En el arma Es la ventajita pasiva Que yo creo que funciona Bastante guay Y con ese daño Y con ese Y con ese Esa broce de ataque Que le podemos poner Pues ya iría perfectamente Y si no ya os digo Full de daño Y ya que nos lo permite Y intentar reventar Con nuestra lancita Subiremos sus DPS Un montón Si la ponemos con cuatro De daño Así que bueno Aquí os dejo la imagen De De la brocheta de vapor Y también os dejo Pues dos capturitas De dos copies Que han apoyado ahí En la tienda Lo cual les agradezco Un buen tonazo Gracias a los dos Y bueno Os dejo el código arriba Por si alguno quiere Pues poner en la tienda Se lo agradezco Y dejármelo en el Discord Y cogeré de ahí Las capturitas Y las iremos poniendo En vídeos futuros Así que nada gente Espero que os haya gustado Si así ha sido un like Y nos vemos Que nos vemos en el próximo ¡Gracias!